El Border Collie es considerado el perro más inteligente del mundo, y desde ahí su popularidad lo lleva a la cima. Se trata de un excelente perro de trabajo, que para algunos solo les falta hablar. Eso sí, existen cosas que no le gustan, y que si tú estás haciendo, debes parar de inmediato. Amigos, sean bienvenidos. Hoy estaremos conociendo las 7 cosas que no le gustan al Border Collie, y si tienes uno, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Falta de ejercicio diario La falta de ejercicio diario es una de las cosas que un Border Collie definitivamente no disfruta. Estos perros son conocidos por su increíble energía y resistencia física. Son una raza que fue criada originalmente para trabajar en la ganadería, lo que significa que tiene una necesidad inherente de moverse y estar activo. Cuando se les priva de suficiente ejercicio, pueden experimentar frustración y aburrimiento. Esto puede manifestarse en comportamientos no deseados, como ladrar excesivamente, masticar objetos o incluso intentar escapar en busca de estimulación. Para un Border Collie, el ejercicio no solo es una cuestión de mantener su cuerpo en forma, sino también de mantener su mente activa y alerta. Estos perros son altamente inteligentes y necesitan desafíos mentales para estar satisfechos. El ejercicio regular no solo les brinda la oportunidad de liberar esa energía acumulada, sino que también les proporciona la estimulación cognitiva que tanto necesitan. Juegos interactivos, rompecabezas y actividades que requieran pensar, les proporcionan una salida para su aguda mente. No tener un espacio para correr y jugar La falta de espacio para correr y jugar también puede afectar negativamente su estado de ánimo y comportamiento. Puede manifestar señales de inquietud y aburrimiento, lo que puede derivar en comportamientos destructivos como masticar muebles o excavar en el jardín, en un intento de liberar esa energía acumulada. Además, un espacio insuficiente para moverse puede conducir a una sensación de agobio, lo que puede afectar negativamente su bienestar emocional y mental. Para un Border Collie, un entorno en el que no se le brinde la oportunidad de correr y jugar puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. Puede experimentar frustración y una sensación de estar restringido en su capacidad de expresar y explorar su entorno. Por lo tanto, es esencial para su bienestar proporcionarles una área donde puedan moverse libremente, explorar y disfrutar de actividades físicas que les permitan liberar su energía y mantenerse mentalmente estimulados. En última instancia, la falta de espacio para correr y jugar no solo es algo que a un Border Collie no le gusta, sino que también puede tener un impacto negativo en su salud física y mental. Estar confinado en un espacio pequeño Para un Border Collie, estar confinado en un espacio pequeño puede resultar extremadamente incómodo y restrictivo. Estos perros son conocidos por su naturaleza enérgica y su necesidad constante de movimiento y exploración. Cuando se les limita a un espacio reducido, puede experimentar una sensación de claustrofobia y ansiedad. La falta de libertad de movimiento puede generar frustración y estrés en estos animales altamente activos. La limitación de espacio también puede afectar negativamente su bienestar físico. Los Border Collie son una raza atlética y ágil que requieren espacio para estirar sus músculos y mantenerse en forma. El confinamiento en un espacio pequeño puede llevar a la atrofia muscular y a una disminución de su condición física general. Además, estar restringido en un espacio limitado puede dificultar su capacidad para satisfacer sus necesidades fisiológicas como estirarse, moverse y explorar su entorno. Ser ignorado o descuidado Para un Border Collie, ser ignorado o descuidado es una experiencia profundamente desalentadora y angustiante. Estos perros tienen una fuente conexión emocional con sus sueños y anhelan la interacción y la atención humana. Cuando se sienten ignorados, pueden experimentar un sentimiento de rechazo y soledad que puede afectar profundamente su bienestar emocional. Estos perros altamente inteligentes y enérgicos necesitan estímulos mentales y físicos constantes para estar felices y equilibrados. Si son descuidados y no se les proporciona la atención y el tiempo de calidad que necesitan, pueden volverse inquietos e incluso desarrollar comportamientos no deseados como ladrar excesivamente o buscar atención de formas menos deseables. El descuido también puede afectar su relación con los humanos y su confianza en ellos. Puede volverse reservado o incluso temeroso si se siente constantemente relegados al segundo plano. La falta de interacción y afecto puede tener un impacto duradero en su salud mental y emocional y puede llevar a problemas de comportamiento a largo plazo. Si has llegado hasta aquí, no olvides regalarnos un like. Con esto nos estarás ayudando a seguir publicando este tipo de contenido y si lo deseas puedes suscribirte al canal, es gratis, y activa la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Maltrato o trato brusco El maltrato o trato brusco es profundamente perjudicial para un Border Collie, así como para cualquier perro. Estos animales son increíblemente sensibles y receptivos a las interacciones humanas. Si son tratados con dureza o agresividad, experimentarán confusión, miedo y en última instancia un daño emocional profundo. Los Border Collie son particularmente sensibles a la dinámica del grupo familiar y a menudo perciben incluso la sutileza en el tono de voz y el lenguaje corporal. Este tipo de trato también puede tener un impacto negativo en el comportamiento del Border Collie. Pueden volverse tímidos, temerosos o incluso agresivos como resultado de la falta de confianza en los humanos. Un perro que ha sido maltratado puede mostrar signos de ansiedad o agresividad por temor a ser lastimado nuevamente. Esto puede llevar a problemas de comportamiento grave y difíciles de corregir. El maltrato también puede tener un impacto físico en el perro. Golpes o agresiones físicas pueden causar lesiones y dolor, lo que contribuye a la deterioración de su salud y bienestar. Además, la exposición prolongada al maltrato puede llevar a problemas de salud a largo plazo, tanto físico como psicológico. Ser forzado a hacer actividades que no disfruta. Para un Border Collie, ser obligado a participar en actividades que no disfruta puede generar un nivel de estrés y frustración considerable. Estos perros son altamente inteligentes y tienen preferencias y gustos individuales. Cuando se les fuerza a participar en actividades que les resultan desagradables o estresantes, pueden experimentar una sensación de ansiedad y descontento. Esto puede resultar en un impacto negativo en su bienestar emocional y mental. La imposición de actividades no deseadas también puede dañar la relación de confianza entre el perro y su dueño. Los Border Collie son animales leales y buscan la aprobación y el respeto de sus propietarios. Si se les fuerza a hacer algo que encuentran desagradable, puedan experimentar confusión y desconfianza hacia la persona que está tomando esas decisiones. Esto puede afectar la calidad de la relación y dificultar la construcción de una conexión positiva. Rutina monótona Una rutina monótona puede ser increíblemente desalentadora y frustrante. Estos perros son conocidos por su agudeza mental y su necesidad de estimulación constante. Una rutina repetitiva y predecible puede llevar a la sensación de aburrimiento y falta de desafío. La inteligencia de un Border Collie requiere variedad y novedad para mantenerse estimulada y satisfecha. Una rutina monótona puede tener un impacto negativo tanto en el bienestar físico como el mental de un Border Collie. La falta de variedad en las actividades puede llevar a una disminución de la motivación y la energía, lo que a su vez puede afectar la salud física del perro. Además, puede resultar en una disminución de la motivación para participar en actividades físicas y mentales que normalmente disfrutaría. A nivel emocional, una rutina monótona puede llevar a la frustración y el aburrimiento. Estos perros son curiosos por naturaleza y anhelan la novedad y los desafíos. Una rutina predecible puede hacer que se sienta limitado y restringido en su capacidad de explorar y aprender. Esto puede resultar en un perro inquieto, ansioso o incluso propenso a desarrollar comportamientos no deseados como masticar o ladrar en exceso. ¿Qué opinas? Acá te dejo dos videos interesantes. Uno de ellos es sobre las curiosidades de esta raza y las ventajas y desventajas de tener uno. Bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.